Música Mi nombre es José Luis Gómez, soy gerente de la empresa Salpesca, una empresa que se fundó en el año 1983, aunque su origen se remonta a final de los años 50, cuando mi abuelo junto a sus hijos comenzaron en el mundo de la salazón. Hemos desarrollado nuestra actividad fundamentalmente hasta el año 2000 realizando lo que es salazones de pescado, como la mojama, el bonito seco y demás, y a partir del año 2000 comenzamos la elaboración de conservas y ahumagos de pescado. En el 2008 nos trasladamos al polígono en Olivar, donde tenemos unas instalaciones de casi 4.000 metros, donde desarrollamos nuestra actividad, y en los últimos años también hemos incrementado la plantilla de forma considerable hasta tener una media actualmente de unas 42 o 45 personas de media al año. En el año 2012 abrimos este museo para ofrecer al visitante la posibilidad de conocer un poquito la importancia que ha tenido el atún y la salazón en nuestras costas desde la época fenicia hasta la actualidad. Cobramos un precio relativamente económico, son 6 euros la entrada, en el que te explicamos, la visita siempre es guiada, explicamos un poquito el origen de las almadrabas, la importancia desde época fenicia hasta la actualidad, también explicamos el origen de nuestra empresa, cómo trabajamos actualmente manteniendo la tradición y la artesanía junto con las últimas tecnologías y avances en materia sanitaria, y terminamos con un ronqueo de atún. Finalmente, cuando se termina la visita, pasamos a la tienda donde damos una pequeña degustación de algunos de los productos que elaboramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos con el ronqueo de la tienda. Lo primero que está haciendo es descapazarlo con un machete bastante bien afilado. Este proceso se realiza sobre estos contenedores que están totalmente desinfectados a nivel sanitario. Ahora va a comenzar a marcar los diferentes lomos del atún, le va dando unos golpes para marcar los cuatro cuartos, los dos lomos de arriba, que son los lomos negros y los dos lomos de abajo, que son los lomos blancos. Se deja esta marca para facilitar luego lo que es el corte y la extracción de los diferentes lomos. A continuación, quitamos lo que es la parpatana, que es el hueso que separa la cabeza del tronco del atún. A continuación, se extraen lo que es las vísceras, que no tienen ningún tipo de aprovechamiento. Se lo retira una empresa que elabora con ella harinas para animales, para prensos animales. Para conocer si el atún es macho o hembra, solamente lo podemos saber una vez que abrimos el pescado y vemos la hueva. Si la hueva es de leche, es de atún macho y si la hueva es de grano, es de atún hembra. Con la hueva de grano se sale y se seca a la mojama, mientras que la hueva de leche se utiliza cocida para hacer en algún tipo de ensalada o priñaca. Y las dos, y la ventresca. Esta es una parte con mucha grasa y no se utiliza para la salazón, se suele utilizar para hacerla en conserva o también un producto muy típico de aquí de la zona, que es el atún de hija, que es un procedimiento muy similar al de elaboración de la anchoa. Cortarla al marcar los cuartos, sale cortada en dos trozos, no sale cortada en dos trozos. Y ahora va a volver a cambiar el cuchillo para realizar lo que es el ronqueo en sí del producto, en donde va a obtener los cuatro cuartos. Enmarcar los cuatro lomos, cortándole un poco la piel, ya que la piel es bastante dura en el caso del atún. Y ahora ya va introduciendo el cuchillo y cuando llega a rozar con la espina, se produce el sonido por el que se conoce este proceso como ronqueo, que parece un ronquido de una persona, que es el roce que hace el cuchillo con la espina del pescado. Ahora marca el otro lomo, como podrás comprobar, la piel es bastante dura. Este pescado llega aquí ultracongelado a menos 18 grados y se van sacando conforme a necesidades de producción. Para su descongelación se hace en una cámara a temperatura controlada con un proceso que dura entre tres y cuatro días de descongelación para mantener el producto en una calidad óptima y evitar cualquier tipo de contaminación microbiológica o proliferación de histamina. Ya él continúa aquí obteniendo los cuatro lomos en la que va ya cortando y vuelve a rozar lo que es el cuchillo con la espina y que hace el sonido característico de lo que es el ronquido. El lomo blanco, que es el lomo de la parte inferior, es un poco más grasiento que el lomo negro, que es el de la parte superior. Ya pues aquí tenemos los otros dos lomos, le da el último cortecito y ya obtiene los otros dos lomos, el lomo negro del otro lado y el lomo blanco. Ya con estos lomos, pues en función del proceso que vayamos a realizar, pasaría a diferentes zonas. Podría ser para salazón, con el cual obtenemos lo que es la mojama, también podemos hacer atún ahumado, que es un producto muy típico que luego se puede comercializar tanto en banderillas con queso como en fileteado y en aceite. O también podemos hacerlo para conserva, en el cual cogería otra línea, ya que en nuestras instalaciones tenemos tres fábricas. Ahora, de la cabeza que tenemos del pescado, va a obtener lo que son los dos mormos y los dos morrillos. Son dos de las partes más apreciadas del atún, que teniendo en cuenta que esta pieza podría tener en torno a 60-65 kilos, como podréis comprobar, salen dos piezas muy pequeñas de morrillo, que son estas dos, que cada una de ellas viene a pesar en torno a 500 gramos, por eso es uno de los motivos que tiene los precios tan elevados del morrillo. Y el mormo le ocurre igual, en una parte que está justo abajo del morrillo y que también viene a pesar en torno a 500-600 gramos cada pieza. En cada cabeza van dos morrillos y dos mormos. Está muy demandado tanto para lo que es cocina como en conserva y eso hace que el precio de estas partes sean elevadas en el mercado. Y aquí pues ya va a obtener el último mormo. Una vez que hemos terminado el ronqueo, pasamos a la sala de fileteados, donde de los cuartos que hemos obtenido en el ronqueo empezamos a filetear las diferentes calidades de mojama. De cada lomo, ya te di unas hechas cercas aquí, Daniel va a coger un lomo entero y va a empezar a filetear las diferentes calidades. En primer lugar, se procede a la eliminación de la piel y de las partes no aprovechables, como es el sangacho. Todo el desperdicio que se genera en la elaboración de la mojama lo retira una empresa que elabora piensos para animales con estos restos. Y lo que está haciendo Daniel es eso, es limpiar cada cuarto para luego obtener la mojama. En cada lomo vienen a salir unas tres o cuatro barras de mojama dependiendo del tamaño del cuarto, del tamaño del atún. Ya le he eliminado la piel, ahora le va a eliminar el sangacho, que es la parte negra, que es por donde lleva el torrente sanguíneo del atún y la parte musculosa del mismo. Una vez limpio el cuarto, pues obtienen ya las diferentes calidades de mojama. Esta primera que se obtiene aquí es la calidad solomillo, es la de menor calidad porque tiene más nervios, tiene más grasa, como se puede observar aquí en el plano. Luego obtenemos la calidad extra, que sería esta, es la que está más pegada a la espina del atún. Esta mojama, junto con la primera que va a obtenerla ahora, que es la que está más pegada a la espina, son dos calidades que están certificadas como Indicación Geográfica Protegida de Mojama de Barbate. Es una indicación que obtuvimos hace unos tres años, está concedida por la Unión Europea y tiene unos requisitos, tanto sanitarios como de elaboración, como de curación, superiores a los que te puede exigir la normativa sanitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El procedimiento es totalmente natural, aquí no lleva ningún ingrediente añadido que no sea atún y sal. Se hace como lo hacían los fenicios hace tres mil años, el proceso es el mismo. Lo único que ocurre es que hoy día, con las exigencias sanitarias, todo el proceso se hace con temperatura controlada en las diferentes salas. Intentamos evitar el mínimo tiempo posible para evitar la proliferación de microorganismos, la proliferación de histamina. Entonces, pues, intentamos que el producto tenga la máxima calidad posible. Una vez que tenemos ya el producto salado, han pasado 24 horas aproximadamente, pasamos a la fase de salado, de lavado y de salado. Se introducen las diferentes barras de mojama en agua, se le quita todos los restos de sal que pueda tener y se deja un tiempo en agua. De esa forma conseguimos que el punto de sal sea el mismo en el exterior que en el interior del producto. Una vez que el producto ha estado unas 24 horas en sal, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de lavado y de salado. Se introducen las diferentes barras de mojama en agua para quitarle los restos de sal y se deja durante un tiempo dentro de la misma para conseguir que el punto de sal sea el mismo en el interior que en el exterior. Aquí tenemos una mojama de calidad primera, es fácilmente de distinguir por el veteado que tiene en lo que es la barra. Esta es una de las dos calidades que están certificadas por la Indicación Geográfica de Mojama de Barbate. Y una vez que ha pasado ese tiempo que está en agua, pues pasa el producto a los secaderos, donde empieza el proceso de secado, que dura aproximadamente entre 15 y 20 días, dependiendo del grosor de la mojama. Una vez que termina el proceso de desalado, pasamos al proceso de secado. Entonces, las diferentes barras de mojama las introducimos en un secadero artificial, en el que reproducimos condiciones de temperatura y humedad ideales para su secado. En un primer momento la colocamos en posición horizontal, para que el producto vaya perdiendo humedad. Al cabo de la semana, aproximadamente, ya las diferentes barras han perdido casi un tercio del peso original y la podemos pasar a otras estanterías que se colocan de forma vertical, donde termina ya el proceso de curación en otros 10 o 12 días más. Como hemos visto, la mojama en primer momento se pone en posición horizontal, donde está aproximadamente una semana, y cuando ya ha perdido una parte importante del peso, la colocamos en posición vertical. De esta forma, se facilita lo que es la curación del producto. Aquí está aproximadamente unos 10, 12, 14 días más, hasta que el operario va comprobando de forma manual que el producto ya está curado, está en condiciones de salir a la venta. Aquí tenemos las diferentes calidades. Este proceso de curación total, tanto en posición horizontal como vertical, dura mínimo de 15 días, que es lo que nos exige el pliego de condiciones de la indicación homográfica protegida, mojama de barbate, para garantizar que el producto sale al mercado con una humedad inferior al 45%. Y estamos dando de esa forma una calidad y una curación al producto final. Aparte de la mojama, también hacemos otras especies, como es el caso del bonito, en el que el proceso es el mismo que el de la mojama. Lo que ocurre es que solamente se filetea, se sala de la misma manera que la mojama, se lava y pasa al secadero donde está aproximadamente una semana, 10 días, porque es un producto que es mucho más pequeño que la mojama y tarda menos tiempo en curarse. Aquí, en otro lugar, también podemos ver la hueva de atún, que también la salamos y la curamos. La que hacemos curada es la hueva de atún de grano, que es la hueva del atún hembra, mientras que la hueva del atún macho, que es la de leche, la utilizamos para hacer conserva. Antiguamente, el proceso de secado se hacía al aire libre, pero en la actualidad, por motivos sanitarios, por motivos de calidad, lo estamos haciendo en secaderos artificiales, donde el proceso se realiza en unas condiciones de temperatura y humedad ideales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque, aunque mientras está envasada al vacío, el proceso de curación no continúa, en el momento en que tú lo abres en tu casa y la dejas en el frigorífico, el proceso continúa, entonces la mojama se va secando cada vez más. Entonces, el punto de curación debe ser un punto curadita, pero sin llegar a estar dura como una piedra. Una vez que ya la recogen, pasa Rafael y se pone a perfilarla, a quitarle todas las aristas, a quitarle las puntas. Aquí lo primero que hace es quitarle las puntas de la mojama, es lo que por aquí se conoce como recorte, con los cuales se hacen algunos tipos de guisos, como el recorte en tomate, que es muy típico. Saca la puntita, que es por la parte que se cuelga, que es una calidad más inferior, y luego, una vez que ya la tiene cortado todo lo que son las puntas y los recortes, tiene que empezar a perfilarla. El perfilado lo realiza con el cuchillo y lo que hace es quitarle cualquier tipo de arista, cualquier tipo de impureza que pueda tener la mojama, para que luego, cuando se envase al vacío, tampoco facilite que se pinche el plástico y, aparte, que esté lo más bonita posible a la hora de comercializarla. Una vez que ya él termina de perfilarla, el producto se puede envasar de diferentes maneras, desde la barra entera, como es este caso, que es de barras de mojama extra, de la calidad extra, que es de la IGP Mojama de Barbate, o la podemos trocear a demanda del cliente. Se puede vender en medias barras, cortada por la mitad o en trozos de un cuarto kilo aproximadamente. Como antes hemos comentado, tenemos certificada la mojama como una indicación geográfica protegida en mojama de Barbate. Esto se indica que el producto pasa a una auditoría y unos controles adicionales a los que te puede exigir sanidad, y aún más estrictos. Esto es una indicación que concede la Unión Europea y que el cliente, cuando vaya a consumir la mojama, debe de buscar esos dos sellos. Este es el sello del Consejo Regulador de la mojama de Barbate y este es el sello de la indicación geográfica protegida a nivel europeo que concede la Unión Europea. Aparte, la mojama debe de ser etiquetada como mojama de Barbate, que es como aparece en el caso de las calidades extra y primeras de nuestra marca. Ahora estamos en la línea de conserva. Aquí elaboramos productos como la melba, la caballa, el atún y las diferentes partes del mismo, como la ventresca, el morrillo. También hacemos algunos platos típicos de la zona, como el atún en manteca, el atún mechado, el atún en cebollado. Hoy estamos elaborando lo que es melba canutera. Es un producto que se captura aquí en la zona del estrecho. Es un producto de muy buena calidad. Como estáis viendo, el proceso es totalmente manual. Se pela, se le quita todo lo que es la piel y todas las impurezas. Y luego, una vez que tenemos ya limpio lo que es eliminada la piel y demás, procedemos a la obtención de los diferentes filetes. Se le quita también un poquito ese engancho, toda la parte que no es aprovechable, que es la parte más oscura, que es esa que está eliminando ahora mismo. Y también le quita lo que son los restos de espina que pueda quedar adherida a los filetes. Luego, el proceso continúa. Se coloca en lata, se aceita, se cierra y pasa a un proceso de esterilizado, que es donde conseguimos obtener la caducidad de la conserva al someter a la lata a un proceso de más de 115 grados durante un determinado tiempo. De esa forma, eliminamos cualquier tipo de bacteria que pueda tener el producto. Aparte de la melba, de la caballa, de la ventresca, de la atún, que son productos cocidos, también tenemos una elaboración de boquerón frito, que es el que podemos ver en este momento, en el que el producto se descabeza, se harina con harina de trigo y se fríe como si lo hicieras en tu casa. Luego se activa en lata y a continuación se cierre y se esteriliza, igual que una melba, con una caballa o con una atún. ¡Gracias! 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 Pues aquí estamos en la última fase del proceso de la conserva, que es el cerrado, ya posteriormente pasa a su esterilización y aquí pues tenemos ahora mismo el cierre de latas de 125, además también hacemos latas de diferentes tamaños, como la de 550 gramos y la de un kilo. musiquete Y a continuación, pues ya podemos pasar a nuestras tiendas donde pueden encontrar toda la gama de productos que hemos visto aquí en las instalaciones. Aquí disponemos en la tienda de salazones, las diferentes calidades de mojama, tanto extra, primera, como diferentes tipos de huevas, como la de atún, la de maruca. También tenemos toda la gama de ahumado, banderillas, bacalao, palometa, chua ahumada, atún salazonado, atún dijar y las conservas que también hemos visto, como la melba canutera, la caballa, la dentreja de atún, los platos preparados como el atún en manteca, el atún encebollado, el atún mechado. Y les animo a todo el que venga por aquí, por Barbate, a que pueda visitar nuestro museo del atún y a comprar productos de la chanca en cualquiera de las tiendas que tenemos, tanto en Barbate como en Chicana o en Conil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!